¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por casa y ya veis, estamos en un nuevo videoblog y en esta ocasión, pues bueno, es un poco... como veis en el título, ¿no? Pues un poco otra vez dándole un poquito ahí a Blizzard, ¿vale? Y diréis, bueno Pepe, ¿y ahora qué ha pasado? Pues bueno, todo viene a raíz de anoche, ¿vale? Que estaba viendo la tele y tal y ya cuando acabe de ver lo que estaba viendo que no me acuerdo ya qué era, o sea, sería alguna chorradilla o lo que sea o una película creo que era Pues dije, voy a echarme un ratito ahí en el huevo a ver si hago alguna misión a ver si hago algo y ya pues... 20 minutos y me voy a la cama, ¿vale? Bueno, cuál es mi sorpresa, que cuando voy a entrar pues me encuentro con esta imagen que veis por aquí ahora mismo, ¿vale? Entonces, ya te quedas así, ¿ok? Con esta imagen estuve más de 10 minutos, ¿bien? Ya pasados esos 10 minutos digo, pero bueno, tío, no puede ser, o sea... ¿Qué pasa con Blizzard? ¿Ok? Pero bueno, cierro y le vuelvo a dar al vuelvo a conectar Al conectar pues ya aparece esta otra imagen, ¿bien? Esta otra imagen ya sí, pues pasa un poco más rápido y tal, ¿vale? No me marca todo, no tengo que esperar todo ese tiempo Pero bueno, se tarda un rato y al final consigo entrar Quiero decir que desde que yo dije, venga, voy a ver si juego un rato A ver si juego 20 minutos, media hora como mucho y me acuesto Resulta que al final, cuando pude entrar ya habían pasado más de 20 minutos aproximadamente ¿Bien? Entonces, con esto pues me dio por pensar, ¿no? Y dije, pero bueno, estas cosas, ¿cuándo las va a arreglar Blizzard? ¿Cuándo las va a arreglar Blizzard, no? Porque digo, sí, abajo en el escritorio ponía lo de Estamos investigando una incidencia que hace que haya fallos de conexión O que puedas tardar en entrar, tal, 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 lo de siempre Pues así pensando, me acordé Digo, oye, y hace poco han dicho que iban a poner el Destiny 2, ¿vale? Un juego, al Destiny 1 no he jugado Sí que he estado así mirando un poco por los foros y tal Hay un hilo en el foro oficial de Blizzard Que la verdad que la gente no dice cosas muy buenas del Destiny Pero bueno, dice que por lo visto que era un juego, pues básicamente un robo, ¿no? En DLCs, expansiones y cosas así Que si querías jugarlo entero te dejabas un dineral Pero bueno, eso no viene al caso Entonces a Destiny 1 no he jugado A Destiny 2 no creo que juegue Porque ya os digo que no me he parado a mirarlo Vi el otro día a la cinemática y tal, pero bueno Entonces me acordé de esto del Destiny y digo Pero bueno, ¿cómo van a poner? ¿Vale? No sé si lo habéis visto Si no, os dejaré de todas formas aquí Aquí aparecerá un poco también la imagen ¿Vale? Sobre el artículo, ¿vale? De Blizzard en el que nos explica esto del Destiny ¿Bien? El Destiny 2 es un juego que no es de Blizzard ¿Vale? Que es de Bungie ¿Ok? Y lo que va a hacer Blizzard es darle el soporte con Battle.net ¿Vale? El soporte para iniciar sesión Y para lo que sería el entorno social ¿Vale? Los amigos de Battle.net De Battle.net, ese tipo de cosas Pues podrán charlar Como si estuviera, estando en el Destiny 2 Como si estuviera jugando yo al WoW Y un amigo mío al Héroes ¿Vale? Podemos charlar por el chat de Battle.net Ser amigos de Battle.net y tal Entonces yo pensaba Digo, ¿cómo puede ser que esto cada... Porque yo dije Esto es que todas las semanas Hay algún fallo de conexión ¿Vale? Y ahora lo vamos a hablar Todas las semanas hay un fallo de conexión Digo, como van a poner ahora otro juego Que encima no es de Blizzard Para que la gente se conecte a ese juego A través de su plataforma ¿Vale? A través de su... Sí, dando el sello Es el servicio de conexión ¿No? Si, un pequeño inciso Como siempre os digo En los videoblogs estos Ya sabéis que todo esto es mi opinión Que no pido Ni espero que sea la misma que la vuestra ¿Ok? Si es la misma Pues enhorabuena Si no es la misma Enhorabuena también Podéis dejarme vuestra opinión Abajo en la información del video Y ahí pues siempre Educadamente y tal ¿Vale? Pues decidme Cómo lo veis vosotros Y cómo lo veis vosotras Dicho eso Eh... Pues... Me dije Voy a ver el artículo del Destiny Este A ver qué nos dicen Y nos dicen pues eso Que... Que Destiny Que son fan del Destiny Y que oye Que era un honor para ellos Hacer que el Destiny 2 Como va a salir por primera vez Para ordenador Pues darles ellos El soporte Para que sus jugadores Y ellos mismos Puedan conectarse a través de Battle.net ¿No? Entonces Hay como cuatro preguntas Lo típico de preguntas típicas O preguntas y respuestas O preguntas básicas Y las preguntas son ¿Por qué vais a añadir un juego Que no pertenece a Blizzard A la plataforma de Blizzard? Y dice que eso Que nos encantó Destiny Que creen que Destiny 2 Es un juego fantástico Y que Blizzard cuenta Con una infraestructura global Estable En internet Que hemos utilizado durante años Para dar apoyo A nuestros propios juegos ¿Vale? Y luego sigue pues eso Segunda pregunta Ojo eh Segunda ya ¿Significa esto que también Se irán incluyendo otros juegos En la plataforma de Blizzard? Nos dicen que no Que en principio Es solo para Destiny Pero que Que no ¿Vale? Todo esto al final Dependerá Yo creo que De lo que vaya pagando la gente Que en principio Es solo para Destiny Y que podría haber Que en un futuro Puede que haya Algunos juegos de Activision Ya sabéis que Blizzard Forma parte de Activision ¿Vale? Pero Destiny No tiene nada que ver Ni con Blizzard Ni con Activision O sea Es un juego totalmente Externo a Blizzard Que le van a dar Soporte desde Battle.net Esa era la segunda pregunta Y vamos ya con la tercera pregunta O sea Es totalmente Un absurdo Las preguntas y respuestas ¿No? La tercera es ¿Eso significa que voy a poder Comprar Destiny 2 Con mi saldo de Blizzard? La respuesta Así es Eso lo vamos a ver ahora Siguiente pregunta Destiny 2 ofrecerá Las mismas características sociales Que conectan Los distintos Títulos de Blizzard Que Sí Que la mayoría De características sociales Existentes en Blizzard Que estarán Que podrás hablar A través del chat Lo que os he estado diciendo ¿No? Lo del Battle.net Y todo eso Siguiente pregunta ¿Dónde y cuándo Estará disponible Destiny 2 Para PC? ¿Vale? Aquí nos dice Que están trabajando en ello Y que cuando salga Saldrá Quien se ocupará Del funcionamiento De los servidores de Destiny 2 Del mantenimiento De los servidores de Destiny 2 Se encargará Bungie Los servidores de Blizzard Se utilizan Para características Relacionadas Con la plataforma de Blizzard Como el inicio de sesión Y las funciones sociales Y ya la última pregunta ¿Y qué es la asistencia al cliente? Bungie se ocupará De la asistencia al cliente Para la experiencia Del juego De Destiny 2 ¿Vale? Que Blizzard Gestionará La asistencia al cliente Para los asuntos Relacionados con la plataforma Y la tienda Que sean específicos De nuestro servicio Bien Entonces diréis Pero bueno Pepe Tampoco hay tantos fallos No falla tanto Bueno pues Después de leer esto Ya os he dicho antes Que yo pensé Esto falla Por lo menos Una vez por semana Falla ¿Vale? ¿Qué fue lo siguiente que hice? Como había en el escritorio De Battle.net Aparecía lo de Estamos investigando El fallo Que tal 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 Pues lo siguiente que hice Fue meterme en la cuenta De Twitter De Blizzard CSEUS ¿Vale? La cuenta de lo Eso De asistencia al cliente ¿Ok? De lo Para los fallos Y esas cosas Y fui contando Las veces Que por ejemplo Ponen un tweet En el que dice Estamos investigando La incidencia En los servidores De autentificación Que puede provocar Dificultades Al iniciar sesión ¿Ok? Os dejaré por aquí Si puedo también Una imagen Y el enlace A esta cuenta de Twitter Abajo en la información Del vídeo Por si lo queréis ver Vosotros o vosotras Mismos Mismas Para que veáis Que no me lo estoy inventando ¿Ok? Pues fui tirando Para abajo En esta cuenta de Twitter Y resulta Que A día de hoy Que hoy es Que estamos A 3 3 de junio 3 de junio Ojo 3 de junio Pues A día de 1 de mayo Conté Creo que fue 13 veces En los que habían puesto Un tweet Estamos investigando Una incidencia En los servidores De conexión Tenemos una incidencia De que te vas a De poder desconectar Tenemos una incidencia De que se tarda En conectar ¿Vale? Entonces resulta Que en un mes Les había dado 13 fallos Los servidores De conexión Ok Y 13 Que ellos nos han dicho Muchas veces Pasa como Como pasa siempre Que si la gente No da la voz La voz de alarma O la gente No se queja Dicen Uy pues parece que ahora Puede que haya poca gente Jugando No lo vamos a Mencionar ¿Vale? Que eso pasa ¿Vale? O sea pasa con el internet Y todo A mi a veces Que algunas noches Cuando yo voy a currar De madrugada Pues no hay internet Porque no iniciarán Los servidores Los del Vodafone O lo que sea Y les llamas Uy si es que no han llamado Muchos de aquí De tu ciudad Tal no se cual ¿Vale? O sea que es lo que pasa Que si no se queja la gente Es muy probable Que no Que como que no Notifiquen ese fallo ¿Vale? Pero bueno Aunque no sea así el caso Notifiquen todos Y cada uno de los fallos Resulta que hay 13 fallos De conexión En 30 días Esto sale a más De un fallo De conexión Más de un fallo En sus servidores Cada menos de 3 días ¿Vale? O sea yo dije Yo así de primeras Cuando lo vi Dije Joder esto falla Una vez por semana Por lo menos Está fallando Y ahora resulta que no Que realmente Falla una vez Cada menos de 3 días Con esto ¿Qué quiero decir? ¿A dónde quieres ir a parar? Pepe ¿De qué te estás Quejando? ¿No? Como me estoy quejando Un poco pues de esto De Blizzard ¿No? O sea A mí me parece muy bien Que Blizzard quiera expandirse Quiera ser una empresa Bueno Es una empresa Ya yo creo que A nivel de A nivel de videojuegos Activision Blizzard Puede que sea La número 1 del mundo O la número 2 No sabría deciros No es que me mueva mucho En ese mundo De ver cuáles Es que empresas Son las más grandes Las más pequeñas Pero vamos Activision Blizzard Yo creo que estará ahí En el top 3 Por lo menos O sea Es una empresa grande ¿Cuál es el problema? ¿O qué es a lo que yo le veo? O sea Si tenéis una plataforma ¿Vale? Como es el escritorio de Battle.net Que está bien ¿Vale? Es sencilla Intuitiva Funciona Por norma general Bien Le da opciones al usuario Pues eso Lo de los amigos El tal El cual O sea Que está bastante bien Que yo por ahí No hay problema Pero os falla Una vez Cada 3 días Cada menos de 3 días No metáis más juegos Encima No metáis juegos Que no son de Blizzard ¿Vale? O sea Yo entiendo Que claro Que han dicho Bungie Les ha dicho Blizzard Eh Nos damos tanto Por usar vuestros servidores Y Blizzard Se le ha puesto así Los ojos del dólar Y han dicho Eh Vente para acá Decimos que sí Que es un juego Que nos encanta Que es un juego Fantástico Y que lo queremos jugar Y Hala Dinero para nosotros Y Problemas para los usuarios ¿Vale? ¿Por qué problemas? Obviamente Esto Lo de los servidores de conexión Se podría decir No a 100% Pero bueno Que los servidores de conexión Son así Una puerta ¿Vale? Entonces Vamos a entrar 10 personas Pues Si la puerta es muy hecha Pues vaya Entramos 10 personas Bien ¿Cuál es el problema? Que si ahora Le sigues sumando juegos Por así decirlo O calles Por las que tienen que entrar ¿Vale? Cada juego sería una calle ¿Ok? Por la que tiene que entrar Por esa entrada Y ahora le metes el Destiny Que es una calle Que viene de otro país Y ahora le metes no sé qué Y ahora le metes no sé cuál Al final resulta Como O sea No sé si habéis visto El vídeo de Cuando salió Cuando salió Draenor ¿No? Como petaron los servidores Como petaron Todo Pues pasa eso O sea Si ahora empiezas a meter Mucha más gente Para que conecte Por tu Por tu plataforma Lo más probable Es que si ya te das fallos Muy habitualmente O sea Un fallo de cada Menos de 3 días Es algo muy habitual ¿Vale? No estamos hablando De una vez al mes Que es un caso esporádico Ni una vez al año Que no hace daño ¿Ok? Estamos hablando de una vez Cada dos días Cada dos días Cada dos, tres Entonces es algo muy habitual Que os dé fallos En los servidores de conexión No metas más juegos No metas más juegos Porque lo que vas a hacer Es joder A las personas Que si pagan directamente Tu empresa ¿Vale? Pepe Es que Blizzard es una empresa Y tiene que ganar dinero Si, si Eso no lo discute nadie Eso en todos los vídeos Que hablo de Blizzard Es lo primero que digo Que Blizzard es una empresa Yo sé que es una empresa Y su función Número uno No es Atender al cliente Ni satisfacer al cliente Ni nada Su función Número uno Es ganar dinero Sea como sea Entonces yo entiendo Que si Bungi Ha llegado Y ha soltado Dineral ¿Vale? Y se lo va a ir soltando Mensualmente ¿Vale? Por mantener sus servidores Pues Blizzard Ya os digo Como os he dicho antes Gling, 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 gling ¿Vale? Entonces por ahí Me parece bien Más problemas relacionados A los jugadores Sobre todo a los jugadores Como nosotros Como nosotros Como vosotros Vosotras Jugadores de WoW ¿Cuál es el problema? La tercera pregunta No sé si os acordáis Que era ¿Este significa que podré Comprar Destiny Con el saldo Battle.net? Sí ¿Cuál es el problema de esto? Lo habréis notado Ya ha habido gente Que me lo ha comentado Por Twitter Y que me lo ha comentado En el juego Pepe, madre mía La ficha Está a día de hoy 234.000 euros ¿Vale? 234.000 monedas de oro Está en los servidores europeos ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Bueno, no sé lo mismo Que yo no digo Que haya que quitar contenido Para que los de WoW Paguemos menos oro ¿Vale? No voy por ahí Pero Pero no sé lo mismo Que es un juego Que no es de Blizzard ¿Vale? Y lo que haces es Joder a la gente Que está jugando Tus juegos ¿Vale? O sea No hay por dónde cogerlo No hay por dónde cogerlo Que a mí me parece muy bien Que des asistencia Que me parece muy bien Que hagas lo que quieras Pero Al final Los que lo vamos a sufrir Los que lo vamos a pagar ¿Vale? Somos las personas Los jugadores de Blizzard Eso Hombre Ya habrá dicho Ya habrá dicho Blizzard Bungie Venga, vale Os lo dejamos Pero además de pagarnos Cada mes Todos los juegos Que se compren Con saldo Wattelnet El dinero es para nosotros O algo de eso Algo de sobra ¿Vale? O sea No va a ser que compres el dinero Con saldo Wattelnet Y ese dinero Virtual que hay ¿Vale? Que se genera Porque para comprar una ficha Te falta que alguien compre por oro Digo por dinero Ese dinero Nos va a ir a Bungie ¿Vale? O sea Un porcentaje muy alto Si no todo Se lo quedará Blizzard Pero al final es Un poco eso ¿No? El dinero para mí Problema para ti No sé No sé Ya me decís Cómo lo veis vosotros Cómo lo veis vosotras Pero yo la verdad Que después de lo de ayer Y ojo Que esto Esas imágenes que os he puesto Fueron ayer Que hay muchos días Que voy a entrar A las 5 de la tarde Y me dice Tiempo en cola Un minuto Tiempo estimado Lo que sea No me acuerdo Lo que ponía Eso Un minuto Dos minutos Posición en cola 20 o 30 O sea Que sí Que es un minuto Y al final es menos de un minuto Son 20 segundos Pero O sea Estamos hablando de un día cualquiera Por la tarde A una hora normal Si a todo Si a esa hora normal Le sumas otro juego Con todo el hiper Porque luego también es lo de siempre Luego ya salen pues Fanboys Diciéndote Que maravilla Que Destiny 2 Lo vamos a poder comprar en Blizzard Que maravilla Papi Que maravilla He visto por ahí Algunos hasta que te dicen Que ya lo puedes comprar ¿Vale? Dice Pero bueno Como lo voy a comprar Hay una cinemática En la que no se ve juego ninguno Es dos tíos hablando Entonces voy a comprar un juego Del que no se nada Pero bueno Juegan con el Que eso pues Son fanboys Les gustan todos los juegos de Blizzard Todos los juegos que hace Blizzard Son fantásticos Todo lo que hace Blizzard Es fantástico Lo habréis visto En algunos canales de YouTube En algunas páginas En cuentas de Twitter Que todo lo que hace Blizzard Es maravilloso Y todos los juegos Son maravillosos Y todas las expansiones Son maravillosas Y los parches Maravillosos Maravillosos Es todo maravilloso Y desde ahora nos dicen eso Que compremos Destiny Que va a ser maravilloso Y Pepe se te está Bueno pues es eso O sea Yo creo que no Que no es el camino Hay por ahí Otro tema Que sería Así lo voy a dejar caer un poco Pero bueno Yo creo que Blizzard Espero equivocarme Espero equivocarme Pero creo que Blizzard Tiene ya Por así decirlo Ya la fecha Fin del WoW O sea Ciertas acciones Que va haciendo Que lo que hace es eso O sea Molestar A los que juegan Al WoW ¿Ok? Que sigue Luego además Lo que pasa es que el WoW Es un juego ya que lleva muchos años Es muy difícil Que hagan nada nuevo Es muy difícil Contentar a todo el mundo Porque si hacen muchas cosas Nos quejamos Si hacen pocas cosas Nos quejamos Yo el primero Yo el primero Yo lo digo No tengo problema en reconocer Que últimamente Me quejo más que nada Será por la edad Que ya no vamos haciendo mayores Y cascarrabias Y nos vamos quejando Pero yo creo que es Que lo tienen ya ahí Diciendo Esto ya le va quedando poco Y vamos a tener que cortar ¿No? Han visto pues eso El vendehumo De Overwatch Ese tipo de cosas Que vendiendo un jueguecito Oye Han convencido Eso A fanboys Y tal De estos Que para En internet Por Youtube Por páginas Y tal Oh maravilla De Overwatch Me acuerdo Pues eso Es que es que Que maravilla Que maravilla Que maravilla Algunos juegan ¿No? Una vez al año Dicen Oh que maravilla De juego No es que ya no más Porque es que Las partidas Son una mierda Es que las de No sé qué Pero eso sí Cómpralo El sistema De no sé qué Es una mierda Pero Cómpralo Porque es que Es que está muy bien No pero Así que yo creo Que bueno A ver A ver Cómo acaba la cosa Yo espero Que si metan Lo de Destiny Que metan Lo que les dé la gana Pero que Mejoren Lo que hay ya Vale O sea No tendría sentido Que teniendo un servicio La verdad es que fallar Que tu servicio falle Una vez Cada tres días Vale Es menos de tres días Pero bueno Una vez Cada tres días Es tener un servicio Mediocre Ok O sea Ahora mismo Es como si El teléfono móvil O el WhatsApp Dejar de funcionar Una vez Pensar Nosotros pensar Y el WhatsApp es gratis O sea Pensar la que se liaría A nivel mundial Si el día ese Que hubo un día Que se petó el WhatsApp No sé Fue un par de horas Y se lió la mundial La gente loca Bajándose Otras aplicaciones Tal cual Y es gratis Pues pensar Lo que pasaría Si eso ocurriera Una vez cada tres días Esa empresa Se hundía Se hundía ¿Qué pasa con Blizzard? Una vez Cada tres días Fallan sus servidores Te dan problemas Te desconectan No te conectas Y vuelve a cerrarlo Y vuelve a abrirlo Y no pasa nada Porque es Blizzard Y la queremos I love you Blizzard Que me voy Chicos, chicas Ya me decís ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Que estoy ya Se va del todo la pinza Dejadme vuestra opinión Abajo en los comentarios Si lo veis Más o menos igual que yo Si estáis de acuerdo Si no Si no estáis de acuerdo Decidme Explicadme un poco El por qué ¿No? ¿Por qué pensáis vosotros Que esto puede ser bueno Para Desde nuestro punto de vista De jugadores ¿Ok? Ya sabemos todos Que para Blizzard Es fantástico O sea Sí que no quiero comentarios De Es una empresa Y su función Es ganar dinero Ya lo sé Ya lo sé Ya lo he dicho yo Y eso Hasta ahí llegamos todos Creo Llegamos todos Llegamos todas O sea De explicarme ¿Qué ventaja? Venga Quien me diga Tres ventajas De tener Destiny 2 A través de Battle.net Le doy un premio Ahí queda dicho ¿Vale? Y no vale repetirlas No vale que me lo pongáis Y ahora los demás Lo copiáis El primero solo Venga Un saludazo Si os ha gustado Dadle a la manita Como siempre os digo Y nos vemos en el próximo Chao Chao Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.